Bueno, esto se llama Continuous Employment de andar por casa. Esta es mi empresa, que es donde estáis. Y eso soy yo. Estoy ahora nerviosa. Y tu bigote. Es mi primera charla, entonces... Cuidado. También os digo, como estoy... ¿Qué? Los chistes altos, que si no, no me entero. Como es mi primera charla, no sé si voy a explicarme bien. Me costará un poco relajarme. Así que, si algo no os cuadra o me falta algo, pues igual me digáis, oye, eso no es así. Porque a lo mejor encadeno mejor lo que voy a contar, ¿vale? Bueno, ¿de qué va esto? Los puntos son claros. Evolución del sistema de despliegue en una startup. Básicamente, antes había una cosa y ahora hay otra. Esto es lo que voy a contar. Reducción del periodo entre releases. O sea, quiero decir que no... Ahora sigo con lo que había preparado. Vaya, no voy a anticiparme. Con ello, reducción del periodo entre releases. Es una charla más DevOps que DevOps que DevOps. Hay DevOps al final, pero trata más sobre sistemas. ¿De qué no va? Pues no va de filosofía. Bueno, todos hemos leído, o muchos hemos leído, mucha teoría de cómo hacer las cosas. Yo también. Pero yo la aplico como me va viniendo. O sea, yo utilizo las herramientas como mejor encajan y no sigo filosofías. Básicamente hablo de la Jive y etc. Me parece bien que existan y cada uno lo puede aplicar de la manera que le guste. Pero esto es una manera de hacer las cosas. No trata sobre filosofía. Dogma. Más o menos relacionado. O sea, a mí me funciona. Esto que yo voy a contar, a mí me funciona. Pero a vosotros no tiene por qué. Esto es interesante a nivel saber la historia de cómo ha ido algo. Más que deciros, hacedlo así, chicos. Esta es la manera mejor. Integración continua. Por ahí se ha ido distribuyendo que va de integración continua en algún tubito o lo que sea. No se sabe de integración continua. Pues yo tampoco iba a decir, no, no es integración continua, no vengáis. Pero no tratas la integración continua. No tratas la integración continua. Y tampoco es un how to, lo que decía antes. O sea, no voy a contar cómo lo he hecho, sino voy a contar lo que he hecho. O sea, algo más de evolución, más que teoría. El contexto. Bueno, como digo, va la charla sobre desarrollo, sobre deployment. Es interesante que tengáis un contexto de en qué se basa ese sistema de deployment. De siete a diez desarrolladores hay en la empresa. Ha habido momentos en los que ha habido, pues eso. Ahora actualmente hay siete. En algún momento ha habido diez. Entornos de desarrollo, reproducción y producción. Esto básicamente lo que quiero decir es que no hay ni ha habido entornos de CUA. Somos una empresa pequeña, siete o diez desarrolladores, y un entorno de CUA no está contemplado. Máquinas propias. Esto significa que tenemos lo que tenemos. Para bien y para mal. Si tienes mucho, puedes hacer muchas cosas. Si tienes poco, tienes que asimilar y acostumbrarte a trabajar con poco. Punto a punto entre oficina pre y core. Esto es muy técnico, pero es interesante saberlo. O sea, no todo el mundo lo tiene así. Sé que es una estructura también que se utiliza, pero no tiene por qué ser lo general. Sobre todo ahora, que precisamente lo de las máquinas que son ajenas, están todas en la nube, pues tú utilizas tu entorno de preproducción por ahí arriba. SFM subversion. Yo no creo que influya tanto, pero me parece que es interesante en el contexto. Sobre todo porque no sé cómo funcionan las dos tecnologías. Bueno, sé lo que es IT, sé lo que se supone, sé lo que es cualquier SCM distribuido y tal, pero no he llegado yo a meterme ahí en el fango. Plataforma Java. Esto sí que es muy importante. Compilación más servidor de aplicación. No tengo la suerte de trabajar en un entorno en el que se ha interpretado el lenguaje. Entonces yo tengo que, antes de poner en producción cualquier cosa, o en preproducción, no tiene por qué ser preproducción, tengo que compilar, tengo que subir a un servidor y ese servidor seguramente se quede pillado cuando lo suba y tendré que reiniciarlo. O me he acostumbrado y simplemente lo paro, subo y levanto. O sea, bueno, no es algo que pase, o sea, hay maneras de que no te ocurra eso, pero son muy costosas para lo que nosotros necesitamos. Podemos trabajar parando, desployando y levantando. Dependencias no estableces entre proyectos. Esto también es importante. No hacemos releases de las dependencias. O sea, ¿qué significa? Que si una dependencia cambia, todos los proyectos que tienen esa dependencia tienen que desplegarla para que esté a la última, ¿vale? Nadie se encarga de decir, esta dependencia tiene que estar al día. Todas las semanas se sube esa dependencia y no puede cambiar. No, cambia a menudo. O sea, es cambia como cambia el resto de proyectos. Entonces tiene que estar al día. Pasado. Bueno, ahí estaba mayor cosa. Fue subido en una tabla. Pasa a producción. Bueno, esto es lo que hacíamos antes, ¿vale? Ejecución de script en preproducción, script en producción y pases mágicos. Básicamente es esto. O sea, tú te metías en la máquina de preproducción, hacías un despliegue y le decías lo que quieres, esto. La branch que lo quieres. Bueno, doy por hecho de que muchas cosas las sabéis. No tenéis por qué. Es decir, no tengo ni puta idea de lo que hablas. Sin problema. O sea, el proyecto y la branch que quieres del proyecto, la dependencia y la branch que quieres de la dependencia. No tenemos git, como digo, pero a veces sí que utilizamos subversión como si fuera git. O sea, que si en un momento dado tenemos una funcionalidad que está solo en una branch, pues la subimos. No digo que a producción, pero a preproducción o a lo que sea. Estas son fracelos. Ah, bueno. Lo mismo. Producción. Pues... Luego cuento en concreto qué es lo que hace esto. Pero bueno, cogía, me metía en un servidor de producción en el que quería subir... Y ta, ta, ta. Y esto, pues, esto le he puesto un ejemplo. No tiene por qué ser cosas que hiciera allí. Esto no tiene por qué ir aquí. Puede ir aquí o puede ir aquí. O incluso puede que esto fuera en algún momento esto y esto. O sea, ha habido momentos en los que un servidor se me ha ido de madre y he tenido que hacerlo yo manual todos los pasos. O sea, nada de... Bueno, le paso unos parámetros y él sabrá qué hacer. No, no, no. Yo tengo que saber qué tengo que hacer. Un R5 ahora. Cambiar no sé qué en este momento. Eso me ha pasado. He estado meses que una máquina no estaba bien preparada y he tenido que hacerlo a mano. Yo lo sabía, pero nadie más. Pasos en detalle. Bueno, los comandos que he ejecutado antes básicamente hacían esto. Dejar la de ramar de código, tanto de la librería como del proyecto. La compilación de la librería dependiente es todo lo que decía de las librerías vivas. Librerías no estables. O sea, que yo tengo cada vez que despliego el proyecto tengo que compilar más librerías, compilar el proyecto. Luego las librerías acaban yendo dentro del proyecto. Despliegue local de la compilación del Word en el servidor de aplicaciones. Esto, pues en una máquina de preproducción yo compilaba, o sea, descargaba, compilaba y ponía en la propia máquina o en un servidor de aplicaciones de la propia máquina. Es un poco locura lo que hacíamos, pero por eso estoy dando esta charla. Reiniciar seguridad de aplicaciones. Pues reiniciaba la máquina de preproducción. Y luego, si quería ponerlo en producción, lanzaba este despliegue. Y esto hacía, pues, despliegue remoto, o sea, me traía de preproducción, me lo llevaba a producción, el WAP. Un WAP, ¿sabéis lo que es todos? ¿Sí? Vale. Y el reinicio del servidor de aplicaciones de la máquina en producción. Muy bien. Vale, bueno, pues esto es para que quede un poco más claro. Se veía claro antes, pero siempre es bonito ver un dibujico. Subversión, bueno, más bien. Checkout, compilación, puesta en el servidor de aplicaciones, reinicio del servidor de aplicaciones. En producción, tirar el script que se trae el WAP, despliegue en el servidor de aplicaciones, reinicio del servidor de aplicaciones. Este es el rollo, luego viene lo bueno porque es como un interface web que es más bonito que todas las letras. Problemas, bueno, son también un poco obvios, aunque no tenéis por qué conocerlos, pero más o menos os habéis hecho una idea. Proceso complejo inaccesible. Pues eso, que hay que saber qué parámetro hay que pasarle. Redundancia y descarga de código y compilaciones. Lo que decía, cada vez que despliegue un proyecto, estoy hablando de un deploy, pero nosotros tenemos varios proyectos, o sea, no solo deployamos uno. Uno, que puede tener la misma dependencia, diferentes dependencias, ¿vale? Cada vez que descargas un proyecto, tienes que descargar el código del proyecto, aunque no hayas hecho ninguna modificación. El código de las dependencias, aunque no hayas hecho ninguna modificación. Y compilarlo, aunque no hayas hecho ninguna modificación. Eso es una gresca. Solo le pueden meter manos de sistemas, eso es así. O sea, solo saben de sistemas qué es lo que tiene él montado para que eso funcione. Y este es el punto que supongo que... Hay algún desarrollador. Es algo polémico, pero a mí, en mi empresa, ha habido momentos en los que los desarrolladores no querían meter mano. O parte de los desarrolladores no querían meter mano. Bueno, tenemos aquí a Dani, que es un tío que ha metido mano todo lo que ha querido y más en la ronchola, pero no es lo que yo he visto. Lo normal era, es un puto coñazo tener que yo saberme todos los parámetros que tengo que meter para desplegar en preproducción o lo que sea. Pregunta estúpida. ¿Por qué haces una descarga redundante si tienes el resinc? ¿El qué? Antes de compilar, porque te descargas todo el código y puedes hacer una resinc. No, no, pero yo cuando digo, cuando pone ahí descarga, en realidad es un check-out, ¿vale? O sea, yo me fundo lo que había antes, lo vuelvo a poner otra vez, etcétera, etcétera, ¿vale? Hola. Hola. Bueno, presente. Aquí me ha ido el mismo señor, pero con un patinete de hoy. De hoy, o de los años 80, pero bueno. Jenkins. Bueno, Jenkins, aunque supongo que la mayoría lo sabéis, no hay por el hecho de que no, es un software de integración continua, no voy a hablar de lo que es la integración continua, que es Open Source, que está escrito en Java, o por... bueno, leedlo. Ejecuta tareas de Andy y Mabel, que eso para los que trabajamos con Java, pues es lo que hay. No mejor ni peor, sino que casi imprescindible. Y permite ejecuciones periódicas de Chrome. Puede no ser imprescindible, pero ya serías como un off-sider, si no trabajaras con Ant o con Mabel. Y permite ejecuciones periódicas de Chrome que, obviamente, pues tiene mucha relación con la integración continua, que parece que hemos venido y tal. Hola. Perdí el pasado, Nacho. Pues resumo la cosa. Yo antes hacía las cosas con scripts, que solo conocía yo, tiraba las cosas en preproducción, luego había que subirlas a producción, todo a mano... Putremente. A ver yo antes. Lo que comento. Era un proceso complejo inaccesible... No tiene sentido sin el trasfondo. Vale. Presente. Y va por aquí. Bueno, presente es... La primera slide de presente es Jenkins. Cuento lo que es Jenkins y... Interfaz de Jenkins. Bonito, ¿eh? Bueno, pues... Digamos que esto era un golpe de efecto para decir que todo lo que hacía antes con comandos, pues ahora lo hago con un interface web, ¿vale? Cambia la forma en la que se hace, pero más o menos es eso. Proyecto, compilación y copia. Vale. Pues lo que antes yo llegaba y me picaba... Que luego me pasáis las fotos que me han dicho por ahí que hay que tutear y no sé qué es. Ah, sí. Eh... Eh... Lo que antes se hacía poniendo comandos, o sea, tú llegabas y decías siempre producción, lánzame esto, lánzame aquello... Y producción, te traías lo que habías lanzado, pues ahora en realidad... Esto es un desplegable, que si le das aquí, te aparecen todas las branches que tienes creadas del proyecto. Bueno, en este caso de la dependencia, ahora cuento lo de la dependencia. Despliegue de la dependencia, despliegue del proyecto en sí, ¿vale? Y el... ¿Hacia dónde va? O sea, ¿dónde voy a meter eso que he hecho? Aquí si tú le das un despliegue, pues puedes tener varios entornos de preproducción o lo que sea, según y como yo lo he montado. Incluso varios entornos de producción, yo qué sé, no sé cómo lo tenéis montado, pero a lo mejor puede ser que en unos entornos de producción desplieguéis una branch y en otros otra del mismo proyecto. Esto lo quería contar antes, volveré al anterior. Lo que habéis visto en la primera, esto, es... O sea, cuando tú... Bueno, no sé si sabes cómo funciona Jenkins, pero si tú le das a este botoncito de aquí, si le das aquí, ves las propiedades de los proyectos. Pero si le das a este botoncito de aquí, significa ejecutar. O sea, que lo que vais a ver... Es esto. Si ejecutáis dependencia, aquí se ve. Tú cuando compilas, o sea, cuando le das a ejecución de dependencia, ves el proceso de compilación. Coge el POM, te dice, mira las dependencias, se las descarga si las necesita, hace la compilación y lo mete en algún sitio. Pues eso depende del POM o lo que sea. Como es un hard, pues lo meterá en el mismo repositorio local del maven o lo que sea. El anterior. Tú no necesitas desplegar la dependencia, ¿vale? Tú lo que necesitas es elegir qué branch de la dependencia necesitas, que es básicamente como irse al anterior y desplegarla, elegir qué branch del ejemplo y ejecutar. Eso que hace, lo que hace es ejecutar un trigger, que ejecuta la dependencia con el parámetro que le has pasado, ejecuta el proyecto y lo pone, lo copia. Es que es una copia en el entorno donde lo has puesto, no lo despliega. O sea, lo subo a punto a punto. O sea, yo no puedo ponerlo en local y subir cada vez que hago un deploy, porque a lo mejor si ese deploy ya es muy largo, mientras tanto mi producción está inconsistente. Lo que os he contado, pues aquí vienen los puntos, ¿vale? Carga de código, compilación de dependencias... Bueno, en realidad, compilación del proyecto, ejecuta las dependencias y termina con el proyecto, ¿vale? Copia remota push de la compilación en directo de temporada de producción. Esto tiene un segundo paso, que es el reinicio. Nosotros lo llamamos el reinicio, que lo que hace en realidad es, en el host en el que has desplegado, el password es lo típico. El password es una barrera invisible. Más o menos, quien más y quien menos de mis compañeros saben qué password ponemos. Pero, sí, tú ves el password y dices, hostia, estoy haciendo algo importante. O sea, si hay que meter ahí algo, es que incluso para mí me sirve. O sea, no es lo mismo darle un botón y decir, hostia, que le ha acabado, que decir, tengo que meter un password... Ahí tienes que pensar un poco más, no puedes estar tan dormido. Bueno, pues los hosts que has visto antes, pues, digamos que lo ejecutarías y lo que haces es... Un despliegue de la compilación desde el temporal del servidor de aplicaciones, desde el temporal del servidor de aplicaciones. O sea, lo que antes habías copiado a producción, ahora lo pones desde arriba a producción al servidor de aplicaciones y reinicias. Eso lo que hace es el mínimo tiempo de downtime, ¿vale? Me voy a dar un poco más de pisar, esto es un coñazo ya. Bueno, lo mismo, dibujo. La diferencia entre el dibujo anterior y este, básicamente es esto. Aquí hay un señor en medio que, si queréis llamarle QA, no lo es, se encarga de hacer los despliegues, ¿vale? O sea, tú lo descargas, y empuja ya a donde yo quiera. Al mismo preproducción, a las máquinas de preproducción en las que yo veo los cambios, o a producción. ¿Beneficios? Pues la simplificación que permite que nosotros despleguemos actualmente una vez al día. Antes era una vez a la semana, más o menos. No tenía por qué. A veces desplegaba dos veces a la semana, lo que sea. Ahora cualquier feature que se desarrolla, en un momento en que se desarrolla ya se sube. Esto tiene otros... O sea, no ha sido tan fácil como poner Jenkins y ya está. Pues ha habido también un proceso de clusterización, de balanceo. O sea, que al final sí que tienes que tocar otras partes, pero bueno, no es la charla de eso. Os cuento cómo va lo del deploy. Puede desplegar cualquiera que esté pendiente de los logs. Eso es porque yo aquí digo el host que voy a desplegar. O sea, que voy a reiniciar. Reiniciar, ya te digo. No solo reiniciar. Es copia y reinicio. Eso quiere decir que tú tienes que estar pendiente de los logs. No vale solo con darle al botón y decir, ah, ya ha cambiado el código. Entonces, básicamente el password ese es para, oye chato, mírate los logs antes de darle al botón. Y centralización y automatización de tareas. Pues eso es un poco redundante con lo primero. Bueno, tiene relación, no es exactamente redundante. Pero ayuda bastante que todo esté en el mismo lado. Que no tengas tres scripts para hacer lo mismo o que haced todos los pasos a mano. Aquí viene algo de polémica también. Si os gusta Jenkins. Si no, da igual. No hay separación entre la compilación y la copia. Aquí quiere decir que no he arreglado el problema que tenía antes. Yo tengo que bajar otra vez todo el código. Tengo que compilar el código cada vez que hay un cambio. Aunque sea un cambio mínimo, aunque sea un cambio de propiedad que se ha petado. Si yo tengo que redesplegar otra vez por cualquier chorrada, tengo que hacerme todos los pasos. Eso es un problema. No me deja hacer los Jenkins, que es el tercer punto. Sigue habiendo redundancia de descarga de código y compilaciones. Oye, he contado el segundo. He contado el segundo. Ahora voy a contar el primero. Perdón. No hay separación entre compilación y copia. ¿Esto qué quiere decir? Se viene la integración continua. Esto quiere decir que lo suyo sería que yo desplegara el proyecto y ese proyecto lo único que hiciese fuera compilarse para ver si se compila bien y pasar los test. O al revés. Pasar los test y compilarse. Ya está. Y luego yo, coger el artefacto X y copiarlo ya arriba. No. Según y como me lo he montado yo, ya te digo que es todo relacionado con que Jenkins no es tan flexible como lo esperaba, yo tengo que hacer la copia. O sea que, si yo quiero hacer integración continua en un momento dado, tengo que replicar otra vez la configuración sin la copia. Futuro. Básicamente cuento lo mismo que he dicho antes, o sea, que he dicho en la anterior. Solo descargarte las cosas si hay el tabú. Solo descargarte las cosas si hay cambios. Que no sea necesario hacer compilación de algo que ya está compilado y probado. Separar la compilación de algo que he contado antes. Establecimiento automático de las propiedades. Entonces esto me parece muy interesante. No te lo puede hacer Jenkins, o no sé cómo te lo podría hacer Jenkins, pero me parece de las mejores cosas que hay de automatizar. Que tú tengas tus propiedades de preproducción y sean X, y tú lo pases por un servidor, algo o una aplicación que te lo haga, y te lo meta en producción con las buenas. Esto me gustaría hacerlo de alguna manera, pero bueno, esto lo tengo pendiente. Esto, cuando yo tengo que hacer un cambio de propiedades o añadir una propiedad nueva, pues yo me lo tengo que poner a mano y luego hacer el reinicio. Sustituir al Chrome. Esto era lo que más me gustaba, la posibilidad de Jenkins que más me gustaba. Y es, supongo que más y que menos tiene procesos de batch en su empresa. Típico que te arregla el IVA o te pone cosas, imágenes que se han roto mágicamente, te las arregla o lo que sea. Pues, nosotros utilizamos el Chrome de una máquina, pues utilizar el Jenkins. ¿Por qué? Porque a mí me da la salida. Me da la salida de lo que ha hecho su script. Lo puedo tener archivado durante unas semanas a salidas o un mes. Además, lo puede lanzar alguien a mano. Alguien ha hecho un cambio y dice, pa, y voy a probar a ver si funciona este cambio. De la otra manera, tengo que yo meterlo en el Chrome, ejecutarlo a ver si funciona bien, dejarlo tal, si tiene que cambiar la frecuencia. Eso es lo que más me gusta de la posibilidad de Jenkins. Y ya he acabado. Claro. Bueno, y esto pone hacia arriba si me interesa. Todos esos pasos de... Yo es que el Jenkins lo he utilizado para... No, simplemente para correr test de aplicaciones con código interpretado. Pero no he utilizado para tareas como las que las estás utilizando tú. En realidad, a esas acciones, formularios, no sé cómo llamarlos, que no os has mostrado, eso que son módulos que por debajo tienen un script, es lanzar servidor y hace cosas, o... Tiene mezcla. No me quería meter, aunque está bien que... O sea, mola que contarlo ahora después. Pero no molaba... No molaba poner un montón de screenshots, que eso sí que lo hace bastante aburrido, porque si no te vas a meter al rollo, es como... Bueno, voy a ver algo que no me interesa tanto. Pero sí, básicamente, tú puedes elegir cómo montarte. Lo puedes utilizar, o lo que viene con Jenkins, que al final son plugins, el código que viene con Jenkins, que te permite desplegar donde sea, te permite meterlo por SSH en un sitio, o te permite ponerlo en un contenedor... No, perdón. En un servidor de aplicaciones de Java, en cualquiera, Tomcat, en JBoss... Puedes hacerlo como lo hacemos nosotros, con un R-Sync, por esto mismo, de la punto a punto. Nosotros, nuestra aplicación principal, la web en sí, es muy tocha, con una serie de librerías infernales, y no podemos subir código todas las veces. Entonces lo que hacemos es un R-Sync, y nos apañamos. Pues eso, yo lo meto en un script, y en todas estas movidas de... Aquí hay script... O sea, esto te lo hace... La integración con el SCM te la hace el Jenkins. Lo del entorno, esto es básicamente lo que hago yo. Jenkins me hace toda la compilación, he añadido un plugin, que luego viene el enlace que hace el trigger, o sea, antes de hacer esta compilación, lánzame esta otra, ponme la librería esa donde sea, que yo ya lo sabré, integro las dos, y luego, yo aquí en el desplegable este, le paso unas variables, y esas variables las coge un script, y hace una cosa o hace otra, depende de la variable que sea. Un momento, nos gusta Jenkins. ¿Por qué dices que Jenkins es malo? No es malo. Está bien. Los productos son de gestión de vistas. ¿Cómo? ¿De gestión de vistas? Sí, sí, sí. ¿Qué tal te llevas con las vistas y la organización de vistas? Para la gente que pueda... ¿Qué proyecto despliego? Pues yo, como veis aquí, porque al final lo que he hecho ha sido que voy a dar una vista, yo aquí tengo mis dependencias, que eso no lo tocará ya más que yo, porque como se ejecutan, como es un trigger, pues se ejecuta automáticamente, y una vez que está configurado, pues se toma por culo, los proyectos, que es lo que ve la gente, que es lo que le interesa al final, ver si su proyecto compila o no compila, y en el todo, que es donde tengo las cosas un poquito más sensibles, algunas cosas del Chrome, algunas ejecuciones que tengo que hacer yo manuales, las he migrado ahí, para que si cuando yo tenga que hacerlo, sea darle al botón en lugar de, pues yo qué sé, lanzar un script o otra cosa. Pero eso es lo que tengo, lo que uso de vistas. Vale. Y otra cosilla, has comentado antes que usabas un Chrome, ¿lo utilizas para lanzar automáticamente las tareas de Jenkins o no? Lo que digo es, actualmente utilizamos un Chrome de máquina o un Chrome de un servidor, y mi interés está en utilizar el Chrome de Jenkins a propósito de sistemas, en lugar de desarrollo. Pero si tienes tareas parametrizadas, ¿no es que no puedes usar el Chrome? Eh... Pero, o sea, ¿qué diferencia hay entre el Chrome de uno y el Chrome de otro? O sea, es un Chrome, ¿no? Tú no puedes... Yo no sé que le pongas de alguna manera variables predeterminadas a los parámetros, él te va a decir, necesito que me parametrices esta tarea. ¿En un Chrome dices? No, en el Jenkins. Y bueno, normalmente tiendes a hacerlo en un Chrome, pasándole la URL con las tareas. Pero si te lo ves, planteo. No, no, no. Yo lo que estoy diciendo es utilizar el Chrome de Jenkins. O sea, es decir, Jenkins trae un Chrome, yo ejecuto la misma tarea que podría estar ejecutando en otro sitio, la estoy ejecutando con Jenkins. Que es, como Jenkins te trae un hueco así de gordo, para que tú le digas qué tarea quieres ejecutar, pues en lugar de yo decirle al Chrome, ejecutamela, yo lo pongo en el Jenkins y que el Chrome de Jenkins lo ejecute. Te digo que con tareas parametrizables eso no va. Pero es que no entiendo... Es una tarea parametrizable. Eso es lo que no entiendo. Si vuelves a las tareas donde has seleccionado el repositorio, el código y luego el entorno donde lo querías poner, eso es una tarea parametrizable. Esa ejecución requiere parámetros adicionales. Claro, claro, claro. Esa variable entorno, eso, te condiciona la del automatismo del Jenkins. Si lo pones, ¿qué necesitas? Rellenar de alguna manera esa variable, no te vale una automatización de... No te vale el Chrome del Jenkins. No, no, pero yo de todas maneras, estos son dos cosas diferentes. Esto es proceso de despliegue, que es siempre a mano. O sea, siempre alguien detrás. Y el Chrome, que es automático. O sea, no es... Sí, sí, o sea, lo otro era como un extra. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer en el futuro? Lo que quiero hacer en el futuro es, no solo utilizar Jenkins para desplegar, sino que lo quiero utilizar como Chrome, porque me sirve de puta madre para algunas cosas, como el ver la salida de un script. O el que alguien pueda ejecutar un script, y no tenga que ser yo el que me meta en el servidor de dónde está el Chrome y ejecutarlo a mano. O que yo lo tenga configurado para que les dé una salida, un feedback a quien quiera ejecutarlo. No solo tareas de Chrome, cualquier tarea que ahora actualmente requiere que yo me meta en una máquina y ejecutarlo, que lo pueda hacer cualquiera. Un desarrollador. Esa es mi intención. Pero, de nuevo, voy a lo que decía en unas cuantas... Venga, hombre, fíjate. Jenkins no es muy flexible. Tanto para esto, ¿eh? Es que, o sea, va... Yo creo que va cojonudo para lo que sirve. Pero no iba... Claro, pero tú lo piensas y dices, tampoco es tan diferente lo que yo voy a hacer para lo que se ha pensado. Pues no sé si no es muy diferente o es que hay que saber muy bien cómo funciona cada plugin o saber... La verdad que los plugins están de puta madre porque puedes hacer de todo, pero no están tan bien porque no están bien documentados. Entonces, para hacer cualquier historia tienes que aprender mucho de lo que vas a hacer. Y es una pena porque si te metes en esta movida de hacerlo todo con interfaz web, precisamente porque te agradece que sea rápido. Y los plugins del X, crearte uno, pues no son muy... No, no, no. No son muy amenos. Pero si es que precisamente... O sea, yo lo que quiero evitar o lo que he querido evitar es que esto se convirtiera en algo... en la obra del escorial. Yo quería que fuera algo... Luego no lo he conseguido. He tenido que luchar con Jengis bastante para hacer cualquier historia. Y no ha quedado como a mí me gustaría como he dicho antes. Pero sí que nos ayuda a hacer revisión mucho más rápido. Eso es así. Gracias.